Hola, ¿cómo estás? Se habla Maríneida Cardona de maríneidacardona.com. Hoy es el día número 18 del reto de 45 días con Maríneida. Te gustaría mirar tu historia familiar como si fuera una obra de teatro. Esta semana es la semana número 3 del reto de 45 días y habíamos hablado de, oh my God, tengo la semana, esto está, esto tiene mucha información. Oh, es que se me creció el enano. Oh my God, tanta información. Oh, ok. Señor. Bueno, nosotros estamos hablando de, estoy gorda, me abandoné, no sé qué hacer con tanta obesidad, abandoné a mi niña interior y necesito hacer un detox del alma, necesito recuperar mi autoestima. Te gustaría recuperar tu autoestima, te gustaría, mientras recuperas tu autoestima, bajar de peso, te gustaría armar tu propia historia familiar como si fuera una obra de teatro. Eso es lo que vamos a trabajar hoy en este día. Hoy, especialmente, vamos a trabajar lo siguiente. Antes de empezar, quiero hacerte un resumen de lo que vamos a ver la semana número 3. Vamos a hablar de la historia familiar. Vamos a hablar de cuáles son las pautas para armar tu historia familiar. Mirar tu historia como si fuera una obra de teatro, porque tu cerebro reptiliano, tu cerebro a nivel inconsciente, entiende por medio de historias, como una historieta, una historieta donde hay unos personajes y donde el cerebro entiende por metáforas. Recuerda que como hizo, digamos, como enseñaba Jesús en la Biblia, él le enseñaba por historias, por cuentos. Entonces, de esa misma manera, nosotros vamos a armar nuestra propia historia. Vamos a descubrir los personajes que están en la historia. Vamos a descubrir qué personaje estás asumiendo en esa historia. Cuál es el protagonista, cuál es el héroe y cómo es el desenlace de esa historia. Vamos a hacer una lista de creencias. Vamos a decir, vamos a aprender cómo decir los secretos para que la familia no se sienta muy mal, para que la familia no diga, uy, no, quién persona tan horrorosa está que iba a sacar todos los trapitos al sol. Y vamos a aprender a romper acuerdos. Eso va a ser lo que vamos a ver en la semana número 3. Te invito a que veas los videos. Están aquí en mi perfil. Ahí están los videos. Estoy organizando un sistema para que los puedas ver todos juntos, pero la verdad es que estoy en ese proceso. Hoy, entonces, es el día número 18. El día número 18. Y este día vamos a mirar tu historia como si fuera una obra de teatro. Entonces, hoy es el día número 18 del reto de 45 días con mariaimilacardona.com Vamos a mirar lo que vamos a trabajar es hoy. Mirar tu historia familiar como si fuera una obra de teatro. Mirar tu historia. Mirar tu historia familiar como si fuera una obra de teatro. Entonces, vamos a empezar. Hoy es un día nuevo. Como siempre, hoy es el día número 18. Vamos a colocar acá el día número 18. Como voy armando la historia, día a día se crean nuevas redes neuronales. Por eso estamos haciendo este reto todos los días a las 11 y 11 para que tu cerebro reptiliano te pueda creer y diga, ok, María Inelda cumple la palabra. Jenny cumple la palabra. Sara cumple la palabra. Carlos cumple la palabra. Ángel cumple la palabra. Y cuando nosotros aprendemos a cumplir con nuestra palabra, empezamos a generar valor. Y nuestro cerebro empieza a crear nuevos caminos neuronales, que es lo que estamos aprendiendo. Crear nuevos caminos neuronales para perder peso y recuperar la autoestima. Pero para recuperar la autoestima es necesario que tú mires tu historia familiar como si fuera una obra de teatro. Entonces, hoy vamos a empezar. A ver. Hoy vamos a empezar con la, digamos, vamos a aprender a hacer la historia de teatro. La vamos a aprender a hacer de la siguiente manera. Ay, qué raro. Ok, sí, aquí. No me diga que borre esto. Qué raro. Oye. Listo. Entonces, vamos a mirar. Mirar cómo se arma una historia. Vamos a mirar cuatro, digamos, la vamos a mirar en cuatro partes. Cómo armamos la historia en cuatro partes. Vamos a ver una primera parte. Y esa primera parte vamos a hacer, digamos, como unos bocetos. Vamos a buscar unos personajes. Entonces, vamos a dividir la historia. Tu historia la vamos a dividir en cuatro, digamos, en cuatro partes. Entonces, esta primera parte. Vamos a hacer una segunda parte de la historia. Vamos a hacer primera, segunda, tercera parte. Y vamos a hablar de una cuarta parte. Por qué, entonces, hola Lupita, ¿cómo estás? Aquí aprendiendo a armar la historia y dando algunas pautas de cómo armar la historia. Entonces, vamos a hacer primero algunos bocetos de la historia. ¿Por qué una historia? Quiero leerles algo. No, no les voy a leer. Primero les voy a decir. Resulta que nuestro cerebro reptiliano y nuestro inconsciente en este momento está muy temeroso porque estamos armando historias y estamos revolviendo todos los trapitos y estamos sacando todos los trapitos al sol. Entonces, una manera para que nuestra mente subconsciente y nuestro cerebro reptiliano acepte es por medio de historietas. Vamos como a armar una historieta. Porque si yo le digo a mi papá directamente que él fue un hombre tatatita, tatataratata y que mi abuela fue tataratatita y churunchunchin, entonces eso se va a formar un conflicto. Y como voy a generar tanto conflicto, entonces prefiere mejor mi cuerpo enfermarme. En mi caso, pues con una gripa se me va la voz y voy a encontrar obstáculos para hacer las cosas. Y voy a ver tantos enfrentamientos en mi familia y voy a ver tantos inconvenientes que voy a preferir mejor decir, ¿no? ¿Sabe qué? No va a quedar gorda porque pues ese es mi destino. Entonces yo me encontré con una buena noticia. Y yo dije, ah, entonces, ¿cómo Jesús enseñaba? ¿Saben cómo enseñaba Jesús? Por medio de cuentos, por medio de historias, por medio de parábolas. La parábola del sembrador, la palabra del hijo pródigo, la palabra de, en fin. Esta semana que fuimos a misa estaba la parábola de, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que enseñaron esta semana en la iglesia? Enseñaron el de los talentos. Entonces, las historietas han sido una de las formas como nuestro cerebro aprende. El cerebro reptiliano y especialmente, estamos hablando donde están almacenados los programas. Nuestro niño interior entiende cuando le contamos una historia. Fíjate, ver, es que cuando vas a dormir un bebé, le dices, te leo un cuento y te leo una historia. Erase una vez una niña y vamos a empezar a armar esa historia. Entonces, esa historia la vamos a formar en primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte. Vamos a tratar de hacer una historia que sea corta. En la primera parte vamos a colocar cuáles son esos personajes. Entonces, vamos a colocar en la primera parte, vamos a colocar los personajes. Cuando vas a colocar los personajes, no coloques muchos personajes. Entonces, vamos a colocar cuál va a ser el personaje. El personaje va a ser, ¿cuántos personajes normalmente hay en tu historia, Lupita? ¿Cuántos personajes normalmente hay en tu historia, Ruth o Juan? Voy a poner, digamos, a dar mi ejemplo. En mi historia están, hay, digamos, dos personas, hay tres personajes. El del héroe, cuando hay una historia hay un héroe, hay un enemigo. Hay una persona que ayuda, o sea, que hay una, digamos, una bruja. Pongamos la bruja. Pongamos una bruja. Está la bruja. Y está, digamos, digamos, como un angelito. Entonces, cada uno de nosotros va a, en la primera parte, va a armar. ¿Quién va a ser el héroe? Yo voy a ser el héroe. No, mentiras. A veces hacemos el papel hasta de brujas. Entonces, vamos a armar la historia. Vamos a buscar un héroe. Vamos a buscar el enemigo. Vamos a buscar la bruja, la mala de la fiesta. Y vamos a buscar el angelito. Y vamos a buscar, de pronto, alguien, un quinto personaje que nos, como, digamos, un amigo. ¿Sí? Listo. Entonces, ya, en la primera parte, yo ya tengo el personaje. Entonces, voy a armar un personaje máximo con cinco personas. Y voy a tratar de hacerlo lo más corto. En esa historia debes de colocar los lugares y los elementos que van a ser parte de esa historia. Porque vas a armar tu propia historia. Esta historia es como si nosotros fuéramos a hacer un libreto de, esto va a ser como un libreto. Libreto. Para una película. Vamos a hacer una película. Y vamos a armar eso. Entonces, va a haber un héroe. Va a estar el héroe. Va a estar el enemigo. Va a estar la bruja. Va a estar el angelito. Y va a estar, digamos, un amigo. Vamos a buscar máximo cinco personajes. Si puedes con tres, está bien. Pero máximo cinco. Vamos a buscar los lugares. ¿Cuáles son esos lugares? Entonces, vamos a poner en qué lugar se desarrolló la historia. Entonces, van a estar los personajes, van a estar los lugares, qué lugares, y vamos también a mirar cuáles son las emociones que se generaron en esa historia. Por ejemplo, en esa historia, acuérdense que nosotros habíamos hablado de, en mi caso, yo saqué historias de desvalorización, historias de abandono, historias de merecimiento. No, estás gorda porque no te mereces, porque no lo mereces. No tienes dinero porque no lo mereces. No sé si sabías que la gordura tiene que ver con el dinero. La gordura tiene que ver con el éxito. La gordura tiene que ver con la abundancia. Entonces, estás atrapado en un cuerpo gordo porque te desvalorizas, porque no tienes valor, porque tu papá fue infiel y entonces tú no te quieres parecer a las putas porque las putas son malas. Como tú eres buena, entonces tú eres gorda, fea y pobre. Hay muchos programas que están incorporados dentro de la historia y es necesario que nosotros empecemos a mirar cuál fue mi entorno para yo poder entender que yo tengo ciertos comportamientos porque no me quiero parecer a determinados personajes. Entonces, vamos a sacar, por ejemplo, ¿quién es la bruja? Un decir, vamos a hablar. No, pero primero voy a dar los puntos y después voy a armar la historia. Primero lo voy a escribir acá y después voy a armar la historia. Ay, ayúdame a compartir el video. Gracias, gracias, gracias por compartir el video. Ya veo que por aquí me lo compartieron. Muy amables. Compartamos el video. Compartamos, compartamos. Hola, Lupita. Qué gusto. Qué gusto es saber de ti, Lupita. Me encanta. Hola, Dani. ¿Cuánto hace que no estabas aquí en mi evento? Déjenme un segundo, traigo un cosito. Gracias. Mi cafecito caliente. Nunca, perdón, mi té caliente. Ok. En la primera parte, entonces, vamos a sacar máximo cinco personajes. Vamos a sacar el héroe, el enemigo, la bruja, el angelito y el amigo del personaje. Luego, vamos a sacar los lugares, en qué lugar se desarrolló esa historia. Y también, en esa primera parte, vamos a colocar cuáles fueron esas emociones. Por ejemplo, si hubo desvalorización, si hubo infidelidad, si hubo abandono, si hubo mucha escasez, si hubo guerras, si hubo mucha hambruna, si hubo mucho sentimiento de culpa. En fin, vamos a ir haciendo como un libreto con esa historia. Luego, vamos a ver, entonces, ya... Perdón, que aquí tengo... Como lo voy armando. Vamos a tener luego ya una segunda parte. En esa segunda parte, vamos a construir los personajes. Entonces, en la segunda parte, vamos a construir... En esta segunda parte, vamos a construir... Los personajes. Y esas, digamos, vamos a construir los personajes, vamos ya a ir como colocando, digamos, cuáles fueron esas experiencias. Hay construir el personaje, entonces voy a colocar cuáles fueron las experiencias. ¿Cuáles fueron los éxitos? ¿Y cuáles fueron los fracasos? ¿Sí? Vamos a armar esa... ¿Cómo fueron... ¿Cuáles fueron esas experiencias? Y sobre todo, vamos a hacerle un drama. Vamos a crear como un... Como suspenso, como acción. Y entonces, para poder que esa película y esa historia... Me digo, wow, ¿y qué le pasó a la niña? ¿Qué le pasó? Y que haya como un interés por parte del lector de esa historia. Cuando hablo de lectores de mi cerebro inconsciente. Entonces, mi cerebro está como todo chismoso. ¿Cuál será la historia que ella va a armar de ella misma para poder que su cerebro la entienda y diga, oh, ella está jugando, ella está queriendo hacer una moraleja o queriendo llevar un mensaje con esa historia? Hola, Jenny, ¿cómo estás? Entonces, vamos a crear misterio. Crear misterio. Ay, voy a crear misterio. ¿Cómo creo misterio? Ay, mira, los colores se me perdieron. Ay, ya, no sé qué lo hice. Ay, pero para eso, pues, que crea misterio. Ya, 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 ya. Crear misterio. Y entonces, érase una vez. Y dejamos la película. Y luego hacemos así. Y le damos como el misterio. Así como estilo novela mexicana. Que nos dejan como... Que seguirá en la próxima película. ¿Qué? Listo. Luego, crea, construye los personajes, crea un enemigo, distingue físicamente a los personajes. Y vamos a distinguir los personajes. Los personajes. Entonces, lógicamente, ¿cómo se hace una bruja? Una bruja, yo la haría con una nariz así. ¿Cuál es la bruja de mi historia? Vamos a ser honestos. La bruja, en este caso, puede ser tu mamá. Puede ser tu abuela. Puede ser tus abuelos. Puede ser tu papá. Puede ser tu hermano. Puede ser alguien malo de la familia. Pero que no queremos decirlo directamente. Entonces, lo vamos a poner en una obra de teatro. Y hay una bruja. Entonces, esa bruja la vamos a personificar. Le vamos a poner... Yo le pondría todo lo feo. La nariz así grande, gorda. Las brujas son gordas. ¿Sí o no? En las películas, ustedes han visto una bruja delgada. Bonita, hermosa. No, la bonita. Véanse la película de Merlín y van a ver que en el mago Merlín hay los personajes. Está el rey, está el hijo del rey, está Merlín que es el mago, está la princesa y está la bruja. Siempre hay esos personajes y está de pronto los alternos acompañando a esos principales. Pero siempre, siempre, la bruja en cualquier película es gorda, fea, encorvada, tal. O a lo mejor entonces yo voy a hacer el papel de la bruja. En fin, cada uno le va estableciendo unos... Le va estableciendo una personificación a esa historia. Pero tenemos que distinguir físicamente los personajes. Hay momentos en que yo soy la bruja. Hay momentos en que me puedo convertir en princesa. Hay momentos en que me puedo convertir en esa superhéroe. De eso se trata, de que mi cerebro me preste neuronas para que yo vaya armando mi historia de obesidad. Eso va en la tercera parte. Ah, no, perdón, la segunda parte. Como dije, no incluyas muchos personajes porque entonces se va a volver una historia demasiado larga y no vamos a poder armar esa historia. Y pues nuestro cerebro se va a aburrir y va a decir, ay no, ya, mucho, mucha, mucha cosa. Tercera parte. Vamos a argumentar. Vamos a argumentar la historia. Vamos a darle un argumento. La historia. Entonces, vamos a... ¿Cuál es el conflicto que has tenido más grande? Digamos, encontraste varios conflictos. Encontraste el conflicto de la desvalorización. ¿Por qué cada que hacías algo tu mamá te decía que eso no estaba bien? ¿Por qué resulta que viste que tu mamá fue muy abusada por su padre por cuestiones de infidelidad? Y entonces hay un programa que dice, es que mi papá tiene para las putas y para la casa nunca ha tenido. Entonces, yo no me quiero parecer a las putas. Entonces, yo mejor voy a ser gorda. O es que yo soy la señora de la casa y usted está... Entonces, tenemos que establecer cuál es el argumento de la historia para poder entonces darle como una... Como escoger a cuál de las historias le vas a dar más fuerza. Porque acuérdate que tiene que ser una historia corta. Completa, digamos... Lleva... ¿Cuál es el conflicto con el que quieres trabajar? Ese es otro que es muy importante. ¿Cuál de los conflictos quieres trabajar más? ¿Cuál de los conflictos? Por ejemplo, el conflicto, vuelve y juega, la culpa. Eres una persona que maneja mucha culpa. Eres una persona que se desvaloriza mucho. Eres una persona que no tiene merecimiento. No merece. Merece. Eres una persona que toda la vida tu padre te dijo... No sé, cada uno va a tener una historia. Y vamos a hacer ya una cuarta parte. Una cuarta parte. Vamos ya... En la cuarta parte ya vamos como, digamos, a completar la historia. Hacer un cierre. Hacer el cierre final. Y a buscar como cuando uno dice, y entonces llegó el héroe y la salvó y no sé qué. O sea, una historia donde nosotros nos podamos liberar. Y finalmente ella se dio cuenta que quería que ella... Una historia que me gusta a mí es. Y finalmente me di cuenta que no me quería parecer a las putas. Y entonces dije, no, de ahora en adelante yo seré bella y hermosa. Y seré una princesa. Y no seré más bruja. Algo donde yo diga, oh, ya entiendo por qué quiero ser gorda. Porque no me quiero parecer a alguien que siempre critiqué. A alguien que siempre juzgué. Porque le quise creer a esa bruja. Y resulta que yo no era. Era como... Oh, están tocando la puerta. Perdón. Es que estoy haciendo el video. Sí, es una marina. Ah, no, espéreme que yo le tengo algo. Hola, mi Tony. Mira. Bueno, ¿dónde voy? Vamos en la cuarta parte de la historia. Voy a completar la historia. Voy a hacer un cierre final. Un cierre feliz. Donde la superhéroe se libera de la gordura. Y entonces ya va a tener su propio programa. Su propia identidad. Y de esa manera, entonces, yo puedo liberar. Porque realmente a lo que yo vine aquí fue a liberar el árbol geneológico. Y yo poder ser libre, bella y hermosa como estoy destinada a ser y como estás destinada a ser y dejar de estar atrapados en ese cuerpo de gordo, pobre, feo, abandonado. Porque le estamos haciendo caso a nuestros programas ancestrales. Pero bueno, todo esto es un proceso. Me he dado cuenta que la historia, fíjate, en todas las formas como a nosotros nos enseñan y como a nosotros también nos educaron. Cuando vamos a la iglesia, a nosotros nos leen las parábolas. Todos los domingos te leen una parábola, Mateo, no sé qué tal. Y no leen la parábola, como la historia de los talentos, el hijo pródigo. En fin, como a nosotros nos programaron por medio de parábolas, por medio de historias. De esa manera es que se programan las personas. Entonces, nosotros vamos a ser también muy inteligentes. Y vamos a armar una historia donde nosotros mismos podamos ver ese personaje y podamos ver cómo se manipulan esos, cómo hay unos hilos que manipulan y cómo yo puedo armar una historieta y que yo sea la que vea desde acá afuera todos esos hilos y cómo yo puedo armar un mejor desenlace. Ese es el programa que teníamos para hoy. Entonces, hoy ya terminé el tema. Ahora dime qué aprendiste. Y me gustaría que con estas pautas de mirar tu historia familiar como si fuera una obra de teatro, entonces la puedas armar. Este fue el resumen que acabé de hacer. ¿Cuál fue el resumen que acabaste de hacer? Y dime qué aprendiste hoy. Si tienes las suficientes herramientas para armar la historia. Necesitamos armar una historia pequeña. Es como si fuéramos a hacer una... Como dibujitos, como si fuéramos a hacer una historieta, como si la fuéramos a grabar. Es más, si puedes hacer dibujos, como si fueras a presentar una tarea, como si fuéramos unos niños. Es más, no es como si fuéramos, somos, me incluyo. Soy una niña pequeñita que está aprendiendo a armar su propia historia y que tengo cuatro partes. La primera parte voy a establecer cuáles van a ser los personajes. Voy a hacer quién va a ser el héroe, quién va a ser el enemigo, quién va a ser la bruja, quién va a ser el angelito, y cuál va a ser el amigo, o cuál va a ser la persona que me salvó. En la segunda parte voy a establecer cuáles son los lugares, dónde se descubre el desenlace, cuáles fueron esas emociones que yo tuve, cuáles fueron las experiencias, cuáles fueron los éxitos, cuáles fueron los fracasos, y sobre todo empezar a crear un misterio, como si nosotros dijéramos, y cuál irá a ser el desenlace y qué irá a pasar. Y no sé qué ha pasado, que uno siempre quiere saber el final y crear una intriga en el drama. En la tercera parte vamos a ver los argumentos de la historia. ¿Cuál es el conflicto que quieres trabajar? Yo sé, y a muchas que les hago el coach, sé que quisieran que en una hora trabajáramos 20 conflictos. No se puede. O sea, no se puede. Tenemos muchos conflictos, y en una hora no puedo trabajar todos los conflictos. Pero sí, con tu historia hablamos, se me habría ocurrido armar, nunca se me había ocurrido armar algo así. Ay, tan linda. Claro, es que yo me puse a mirar la historia, si yo armo, y para terminar ya voy a empezar a leer lo que me están escribiendo. La cuarta parte es completar la historia, hacer un cierre final. Hola, ¿cómo estás? Sí, yo termino en 20 minutos, te llamo. Chao. Yo no sé si es que... Vuelve y juega. Tocan la puerta. Vuelve y juega. Tranquila, Maríneida. Respire profundo. Enterece la espalda. Ya, ya. Relajada, Maríneida. Tranquila, Maríneida. Usted puede hacerlo, Maríneida. Tranquila. Ok. Cuarta parte, completar la historia, hacer un cierre final. Yo soy la héroe, yo soy la superhéroe, yo soy la princesa. Resulta que la bruja dejó de ser bruja. Y luego a las ranas se le apareció el príncipe, le dio un beso, se convirtió en princesa. En... Ay, no sé. ¿Cuántas? Lupita, tengo una historia que me gustaría que la hicieras en audio porque tú cuentas unas historias muy lindas. Te la voy a leer. Les voy a leer la historia hoy y si no, mañana se las leo. Es una historia que me encontré, que me gustó mucho. Para que hagamos una historia parecida a esa. ¿Sí? Bueno. ¿Y cuál es la tarea? Liberar el árbol de toda la gordura, obesidad que hay en el momento. Y yo soy la superhéroe. ¡Yés! Una historia es algo ficticio, algo que se me ocurra. Listo. Voy a leer. Sí, Jenny, súper chévere. Porque entonces, lo que pasa es que yo me di cuenta que si yo empezaba a hablar muy mal de mi papá y empezaba a hablar de todas las cosas feas que hay en la familia y eso es público y yo decía, y ahora yo como me, como me armo una, algo que mi cerebro me permita hablar, armar la historia y que me permita de alguna manera sacar los trapitos al sol, pero por medio de una parábola. Pues Jesús usó parábolas. Entonces, nosotras, ¿por qué no vamos a usar parábolas? ¿Por qué no vamos a usar historietas? La Biblia y todo está lleno de historietas. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a armar una historieta de nuestra vida para decir, armar y decir, es que mi mamá fue una bruja, pero yo no le quiero decir a mi mamá que fue una bruja fuera de que se murió, le estoy diciendo bruja, pobrecita, o sea, hay mucha carga emocional, lo más parecido a la realidad, claro Lupita, sí, tenemos que hacerlo lo más parecido a la realidad porque es verdad, mi mamá fue una bruja, mi hermano fue otra bruja, mi hermana fue otra bruja, mi esposo fue el perverso de la película, mi papá fue, también fue malo, fue un enemigo, pero entonces, por ciertos parámetros, digamos que existen, sociales, siempre nos disfrazamos, no diga nada que fue su papá y su papá lo dijo y hágale caso, entonces, ahí voy a empezar a leer para que nos rinda, listo, vamos a leer, a ver, a ver, es que no sé por dónde leer, ¿por qué no veo lo que me lee, lo que me escribe? Listo, voy a empezar, Carlos Mario Ochoa Sierra, los hombres también tienen historia, los hombres también tienen brujas en la familia, también tienen enemigos en la familia y es necesario que el hombre también empiece a armar su propia historia, Jesús Rafael López, gracias por estar aquí, Lupita, mi amiga bella y hermosa, me divierte, me encanta, Ana Juárez, hola Ana, creo que Ana la conocí hace varios días, en mi encuentro los 45 días, Juana Bello, hola Juana, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Rudar Angotobón, mi amiga de Veracruz, TV Cable, Griselda Molina, hola, ¿cómo estás? Rosa Rebeca, Dani, hace día no te veía, Marcela Cardona, mi prima hermosa, Álvaro Hernández, Adriana Hurtado, mi amiga bella, Jenny Rocío, Gómez Macías, ¿cómo está mi Rocío? Mi Jenny, hola Adriana, me asombra, Adriana, vamos a crear una historia de hace una vez, una niña, muy linda, muy hermosa, que se engordó, Barbie Bernard, Juan Antonio Garza, Lupita dice, nunca se me habría ocurrido armar algo así, es una buena herramienta, de verdad, se me dificulta un poco, pero lo haré, Lupita, tú tienes un talento muy lindo, inclusive me gusta cuando lees esas historias, pues bueno, esa va a ser una de esas historias que vamos a leer, Lupita dice, ay, ¿qué me pasa aquí? Dice, Lupita dice, la historia es algo ficticio, no, Lupita, la historia es tu propia historia, y le vamos a poner unos personajes, y luego la vamos a contar como si fuera una historia de otro, ¿no? O sea, la idea es, yo voy a poner de bruja, o de brujo, porque puede ser bruja o brujo, no necesariamente, puedo poner de brujo a mi papá, porque fue un infiel, descarado, malo, malo, abusivo, que abusó de mi mamá toda la vida, y él se creía el muy bacancito del pueblo, que porque él era el duro de la familia, y que él era el hombre divino, precioso, y mi mamá se tuvo que aguantar todas las infidelidades de él, pero claro, yo no le quiero decir a él, espero que mi papá no vea este video, y no está aquí en este momento, está por allí hablando, entonces yo cuando él está me pongo muy nerviosa, por eso me puse con la voz así, porque le tengo miedo, mejor me dio dos, ustedes creen que a mí no me da miedo, claro que sí, yo apenas lo veo a él ahí atrás, y digo, ay qué susto, mi papá me va a regañar, ahorita les cuento un chisme, quieren que le cuente chisme, vale, primero para después contarle los chismes, no, Lupita, lo más real posible, la otro brujo puede ser un hermano, mi hermano puede ser un brujo, o yo puedo ser la bruja para mi hermano, mi hermano me puede ver a mí como una bruja, y yo puedo verlo a él, y sin embargo, para otra persona que mira la película, porque esto es una obra de teatro, y acuérdase que cada uno ve una perspectiva diferente, entonces yo veo el lado malo que me mostró mi mamá, pero ahora que mi papá está acá, yo veo, yo digo, mi papá no era tan malo como mi mamá me lo hacía ver, mi mamá me hacía ver al esposo mujeriego que ella sufrió por él, pero realmente mi papá como hombre, como ser, como esencia, es un hombre demasiado amable, demasiado atento, demasiado querido, y yo decía, es que mi mamá me mostró una parte muy fea de mi papá, y hoy estoy aprendiendo a conocer una parte linda de mi papá, que es un hombre demasiado amable, que es un hombre demasiado coqueto, y que atiende muy bien las mujeres, entonces yo conocía una parte mala, y pero al armar la historia me salgo del personaje y puedo ver realmente el aprendizaje, yo les voy a ir, o sea, voy a sacar también mi historia así, y voy a poder ver la enseñanza, porque toda historia tiene una moraleja, entonces no es ficticio, por favor, Lupita, nombres ficticios, ah, bueno, sí, sí, no, dice, ah, ya sé, como un caso de estudio real, pero con hombres ficticios, exactamente, porque imagínate uno diciéndole a mi papá, es que usted fue un malo, brujo, que dejó a mi madre sufriendo, no, pero, si me doy cuenta que mi mamá, las mamás influyen mucho, cuando le hablan mal a los hijos de los papás, yo tenía una imagen paternal, de los hombres mujeriegos, y odio los hombres mujeriegos, y odio la infidelidad, y soy celosa, claro, como no, si yo estaba haciendo el papel, de, mi mamá, oh my God, ustedes saben el enredo que tengo, pero para eso es que estamos haciendo toda esta historia, para, como para, ah, ya, esto voy a ir entendiendo el desenlace, ya, 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 si uno le tiene miedo al papá, claro, Lupita, y él que está aquí al lado, imagínate, yo hablando tanta bobada, pero no es que sea bobada, estoy hablando la verdad, sino que a él, le estoy ofendiendo, porque él va a decir, oigan a esta, descarada, mala mujer, bueno, listo, nunca se me había ocurrido armar algo así, una buena herramienta, la verdad, se me dificulta un poco, pero lo haré, la historia es algo ficticio, bueno, ya lo entendiste, Lupita, Lupita dice, algo que se me ocurra, sí, vamos a dejar, porque, mira, lo bueno de la historia, es que cuando nosotros armamos una historia, era hace una vez, una niña que vivía en un pueblo, en Ituango, y entonces, cuando estaba pequeña, tal, la creatividad de él, era hace una vez, una niña, en un pueblo muy lejano, donde había guerrilla, y donde eran tal cosa, el cerebro automáticamente, te permite crear, crear, con creatividad, te permite ser creativa, y empieza a salir el niño, que hay en mí, y que hay en ti, Lupita, y que hay en todos nosotros, que le dijeron que las hojas, tenían que ser verdes, por ejemplo, yo voy a empezar, a armar una historia, un decir, y la voy a hacer en, uno, dos, aquí voy a armar una historia, sí, entonces voy a hacer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve, voy a hacer nueve escenas, y voy a permitirme, dibujar, las escenas, pero entonces, cuando éramos pequeñas, yo llegaba y escribía, y hacía un arbolito, y ponía, una hoja, y la pintaba, de morado, y el tallo, lo pintaba de morado, y las raíces, las pintaba de morado, que decía la profesora, cuando yo pintaba esto de morado, y el arbolito de morado, eso no se hace así, las hojas son verdes, y los tallos, ¿de qué color son, Rupita? Ya me dañaron la creatividad, o sea, todos los tallos, tienen que ser, color tierra, y todas las hojas, tienen que ser, verdes, y si no, mi mamá llegaba, y me corrigía esto, y me decía, esa tarea no sirve, vaya a pagar el vecino, que el vecino la hace mejor, no, esta muchachita, si es bruta, Dios mío, y me mató, la creatividad, que yo ya nunca jamás, fui creativa, sabiendo que, tengo un mundo, limitado, de creatividad, entonces, más o menos, esa es como, como la idea, lo más parecido, a la realidad, correcto, lo más parecido, a la realidad, con lo más doloroso, porque lo más doloroso, de nosotros, nunca lo dijimos, lo más doloroso, que, mi mamá hizo conmigo, fue esto, y yo nunca lo dije, y toda, y me quedé, 50 años, perdida, con mi alma perdida, ahí, es donde nosotros, perdemos el alma, ay, me encanta eso, tengo el alma perdida, liberar el alma, recuperar mi alma, voy a recuperar mi alma, perdida, claro, 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 voy a recuperar mi alma, mira, mi mamá me rompió la hoja, ¿cuántas hojas? muchas, perdón, bueno, Jenny Rocío Macías, dice, sí, me gusta la idea, listo Jenny, me encanta que juguemos, Lupita dice, ¿cuál, cuál historia? Ah, Lupita, ahorita te la digo, Lupita Martínez dice, ah, ya sé, como un caso de estudio real, pero con nombres ficticios, claro, para que luego cuando le damos la historia, para no herir muchas susceptibilidades, y porque vamos a aprender también, al final, vamos a aprender a decir los secretos, y también vamos a aprender, ayer descubrí muchas cosas con mi papá, es que tengo tantos chismes, yo no sé, a mí me gusta más ser como chismosa, Edilberto, Dani, hola, ¿cómo está? Gerardo, Lupita dice, jaja, si uno le tiene miedo al papá, total, total, Lupita, mucho miedo le tengo a mi papá, y eso que mi papá lo lavamos bien, ¿y qué pasa con la parte que desconoces de la historia? Mira, Lupita, el universo es tan lindo, que cuando nosotros empezamos a armar esta historia, yo les aseguro, que hoy, como ya tenemos, yo no sabía ni siquiera, esta información, o sea, a ver, ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo funciona la energía? ¿Cómo funciona Dios? ¿Cómo funciona toda esta parte energética? Yo no sabía, mi primer, tuve un sueño, por medio de sueños, se te revelan historias, Lupita, te voy a contar, resulta que en estos días, ay, me tengo calor ya, en estos días, en mi pueblo, en Medellín, tuve un sueño, donde, o sea, era como si fuera verdad, y dentro del sueño, a mí se me perdió un bolso, y yo decía, ¿pero dónde dejé el bolso? Y entramos a unos sitios, en fin, para no hacerte largo el sueño, el punto es que en el sueño, encontré que a mí se me había olvidado, donde dejé el bolso, donde dejé el bolso, y luego no lo encontraba, y entonces, en el sueño decía, las memorias son sagradas, y sin memoria, nosotros no somos nada, y entonces me levanté, y yo decía, las memorias son sagradas, inmediatamente escribí el nombre, este fue el cuaderno que usé en Colombia, este fue el cuaderno que usé en Colombia, y me levanté, y empecé a escribir, mira, las memorias son sagradas, entonces, esto fue cuando me levanté, que te recomiendo Lupita, que si no sabes parte de la historia, tengas un cuaderno en tu cama, este cuaderno, yo siempre estoy usando un cuaderno, acuérdense de tener un cuaderno y una libreta, entonces, fue un domingo, 22 de agosto, y soñé, que las memorias son sagradas, y que la evolución de la humanidad, para una nueva tierra, y yo decía, memorias son sagradas, tengo que conocer, y aprender a ser el árbol, y me levanté con esa inquietud, y empecé a armar el árbol por la mañana, a entender cómo se armaba un árbol, y yo decía, pero hasta se me mojó, porque esto lo tenía en el gozo, que empecé a mirar, los abuelitos, los papás, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, empecé a hablar de la fidelidad familiar, problemas de infidelidad, cómo la historia se repite, y hoy, te estoy dando, cautas, para armar la historia, porque el universo, te va dando información, y yo, yo esta semana dije, vamos a armar la historia, como una obra de teatro, y hoy, ya me encontré, cómo armar, una historia, en cuatro partes, y, dan, con unos pasos específicos, entonces, el universo, Dios, todo, se pone de tu lado, cuando aparece alguien, que te cuente una parte de la historia, que no sabías, de pronto, ves, este video, que dice, cómo armar la historia, de pronto, aparece un libro, que te habla, de que las memorias son sagradas, de pronto, aparece, o sea, el punto es, que la información, te va a llegar, Lupita, lo único importante, es que tengas la mente abierta, y vas a ver, que la información, te va a llegar, y, eso sí, mantengo un cuaderno, y toda la información, que le vaya, surgiendo, empiece a plasmarla, empiece a escribirla, porque, ahí vas a encontrar, mucha información, listo, Lupita, yo sueño, casi puras, incoherencias, Lupita, no, préstele más atención, a las incoherencias, por ejemplo, yo soñé, las memorias son sagradas, y después me levanté, y yo dije, claro, cómo sería yo, sin memoria, cómo sería yo, si me levantara, y no me acordara, quién soy, cómo sería yo, si hoy me levantara, y no tendría idea, y no me acordara, de la secuencia, que llevamos, estaríamos perdidos, y, solamente, una palabra, algo que te acuerdes, y no importa, las incoherencias, luego, con el tiempo, vas encontrando, y hoy, me estoy dando cuenta, del sentido, que tenía ese sueño, para mí, entonces, no son tantas, incoherencias, solamente, que pronto, no le has dado, la suficiente atención, y la suficiente, importancia, a lo que piensas, que es coherencia, por ejemplo, ayer, son muchas cosas, o sea, yo te podría contar, muchas, muchas historias, mira, ayer, mira, cuando empecé, este cuaderno, coloqué, cuál es tu personaje, y hoy, estoy hablando, ya de cuatro pautas, para armar una historia, si ves, por ejemplo, voy escribiendo, es que es como algo, como que uno, como que uno va armando, y cuando uno va escribiendo, las cosas como que le van incluyendo, Lupita, si yo, por ejemplo, escribo, ¿cómo se puede resolver o quitar maldiciones? Pongo la pregunta, la dejo, muevo y me apuesto, y al otro día, algo aparece, para eso, y de esa manera, va saliendo la información, ok, listo, Lupita, bueno, vamos a ver qué más nos escriben, ¿y qué pasa con la parte desconocida de la historia? Lupita, te quedó claro, ¿cierto? Imelda, no sea chismosa, Imelda, no se dice chismosa, se dice comunicativa, es que tengo un chisme más bueno, ¿quieren que se lo cuente? Listo, ¿y qué pasa con la parte de la historia, que desconoces? Bueno, Lupita, ya ahí, ya creo que, te contesté, me dice, sí, sí, o si te hace falta que te diga más, claro, Lupita, café, claro, las raíces tienen que ser café, no puede haber otra raíz, porque eso fue lo que nos enseñaron, cuando pueden haber raíces, que es agua, fíjense, cuando una flor crece dentro del agua, las raíces no necesariamente son cafés, porque pueden haber raíces, no necesariamente que son en la tierra, sino que hay otras maneras de cultivar, cuando nos imaginamos nosotros que vamos a cultivar en el aire, pero bueno, hay mucha información, listo, hola Lore, ¿cómo estás? Diana dice, y Melda, no se dice chismosa, sino comunicativa, yo sueño casi incoherencias, bueno, ya esa parte, ya te la contesté, hola Sergio, ¿cómo estás? Sergio Molina, hola, y Lupita me dice, que ok, bueno, hemos terminado por hoy, mañana, vamos a ver, esta otra parte, descubre, los personajes, de esta obra de teatro, vamos a, yo no sé si va a tener tiempo, de armar la historia, a veces a mí tampoco me queda tiempo, pero, vamos a ir armando, en la historia, y mañana les voy a leer, una especie de historia, que me encontré, muy bonita, como para que tengan un ejemplo, hoy con, tener un bosquejo, de lo que vamos a hacer, está bien, mañana les voy a leer una historia, y te la voy a pasar a ti Lupita, para que la, hagas en, en audio, y la podamos compartir en el grupo, y toda la estudiemos, y, y el chisme, ay, se me había olvidado el chisme, ¿quieren que le cuente el chisme? ah, bueno, esperen, pues yo traigo el, yo voy a traer, ah, no, aquí lo tengo, vea el chisme, que no me escuche mi papá, vea, imagínense, ayer, me fui con mi papá, para un sitio, muy hermoso, un restaurante, no sé si ven la foto, un restaurante, muy elegante, muy lindo, ahí hice yo, hice yo el año pasado, la cena de gala, con María Inelda, y entonces, no fuimos pues para el restaurante, y nosotros fuimos por allá, a Manhattan, estuvimos en Nueva York, miren qué belleza, es un sitio, sitio muy, muy, muy bonito, bueno, el caso fue que no fuimos a caminar, cuando, yo le dije a mi papá, papá, venida, vamos a un restaurante, que hay tan lindo, tan hermoso, es un sitio, súper elegante, se llama el son cubano, y al frente, se ve muy linda, la ciudad de Manhattan, entonces, pues yo pensé, que iba a ser, para mi papá, muy, muy bueno, llevarlo allá, a ese, a ese, a ese restaurante, porque para mí, es un lujo, ir a un restaurante, lujoso, para mí, es como, darme un gusto, me merezco, ir, a un buen restaurante, y más que voy, en compañía de mi papá, y como para mostrarle, que la mamá, la hija, pues iba también, a sitios elegantes, porque pues, como venimos de Ituango, Antioquia, pobres, de guerrilla, bueno, yo no soy guerrillera, ni mi familia, pero, o sea, es un ambiente pobre, montañera, de Ituango, entonces, una de Ituango, en Estados Unidos, y en un restaurante tan elegante, pues, imagínense, bueno, ¿qué vamos a pedir? Ah, pedimos un cafecito con leche, y pedimos unas empanadas, y las empanadas, eran de, 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 ¿cómo es que es? Papá, ¿cómo era la, la, que mi papá dice? Es que, oiga, esas empanadas tan malucas, unas empanadas de puro rastrojo, y las empanadas eran de, 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 de espinaca, pero mi papá les dijo que eran empanadas de rastrojo, eh, comimos empanadas, cuando, llaman y piden la cuenta, cuando eran, veintitrés, veinticuatro dólares, oh my God, mi papá, eh, de marías, que esto sí es muy caro, es que, mejor dicho, yo me hubiera comprado, eh, dos bolsas de leche, me hubiera comprado, no sé cuántas empanadas, me hubiera comprado, ay, pero a mí me daba tanta risa, y luego yo lo filmé, y me dice, usted me hizo quedar en ridículo, delante de tanta gente, pero me enseñó algo muy bonito, y es que, eh, nosotros, yo aprendí, acerca del merecimiento, o sea, yo me merezco ir a un restaurante elegante, yo me merezco ir a una cena elegante, pero, como mis ancestros, para ellos, realmente, la vida no ha sido tan fácil, y para ellos, 20 dólares, en Colombia, son 60 mil pesos, entonces, el dinero, en nuestros países, es más difícil de conseguir, y el dinero, se valora más, y entonces, a veces, nos da dificultad, gastárnoslo, o al menos, dice uno, pero es que ese café, tan caro, y una empanada, tan caro, entonces, eso es, programas, que nosotros quedamos, con ellos, ancestrales, y uno ve el restaurante, y lo ve muy bonito, pero nunca entra, nunca se siente, y come, ¿por qué? porque es que eso es mucho dinero, eso es mucho dinero, el que yo voy a gastar allá, entonces, ese era el chisme que tenía, mi papá, lo grabé, por ahí tengo el video, y pues, para mí, para él, lo hice quedar mal, pero para mí no, para mí, es un ejemplo, muy claro, de cómo nosotros, estamos programados, y cómo nosotros, a los papás, les podemos enseñar, que ellos también, se merecen, tener una buena calidad de vida, les podemos enseñar, que también se merecen, ir a un buen restaurante, les podemos enseñar, que también se merecen, y tener un buen paseo, les podemos enseñar, que también pueden merecerse, porque eso tiene mucho que ver, con el merecimiento, ¿cómo te pareció el chisme, Lupita? para mí eso fue, de verdad, que mi papá, me está dando una clase, me está ayudando mucho, a ver la otra, y la otra parte, del chisme, se las cuento mañana, porque todo va a ser, como una película, no mentiras, les voy a contar, otra parte también, de mi papá, que he aprendido, lo estoy viendo, lo estoy viendo, como hombre, diferente, a como mi mamá, me lo mostró, porque mi mamá, me mostró, el esposo, me mostró, el hombre, que a ella, le hacía sufrir, y hoy estoy viendo, el hombre, diferente, estoy viendo a mi papá, desde otra perspectiva, entonces, también es muy bonito, poder armar la historia, porque, podemos ver, otro lado, de la historia, el otro lado, el lado oscuro, de la historia, a veces, no es tan malo, como nosotros creemos, y esa es otra manera, de nosotros también, aprendernos, a liberar, hoy veo a mi papá, como un hombre, atento, como un hombre, amplio, como un hombre, muy querido, es un hombre, con una esencia, totalmente diferente, a la que vi, como, como cuando vivía, con él, porque lo veía, como otro ser, muy distinto, entonces, esa es parte también, de la, de lo que vamos a ir aprendiendo, de la historia, bueno, mañana nos vemos, chao, que estén muy bien, suerte, me ayudan a compartir el video, se va a enojar tu papá, porque lo pones en evidencia, claro Lupita, exactamente, pero yo le voy a explicar, que él, lo que está haciendo conmigo, es que él es mi maestro, y que me está enseñando, programas, y que lo, lo estamos, aprendiendo, él, para mí, es una enseñanza, de merecimiento, y yo puedo también, enseñarle a mi papá, que él se merece, tener una mejor calidad de vida, y que ojalá Dios, le dé más vida, y más salud, para que él pueda ver, otro tipo de vida, para que él diga, wow, el mundo es más grande, de lo que yo me imaginé, el mundo es mucho más, agradable, de lo que yo me imaginé, yo que pensaba, que yo ya estaba acabado, y que yo ya me iba a morir, y no, eso le van a dar, más ganas de vivir, van a ver, que vamos a cambiar, mucho, mucho la historia, de nuestros ancestros, y podemos cambiar, mucho la historia, de nuestros hijos, bueno, mañana nos vemos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!